¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenidos a la cultura verdadera, este domingo de harto frío en Santiago. Hoy vamos a maravillarnos, diría yo, a acercarnos a algo que para la mayoría de nosotros es misterioso, gigantesco, curiosamente también algo lejano, pese a que obviamente somos parte de él. Vamos a hablar de astronomía del universo, vamos a hablar de planetas, vamos a hablar de estrellas, de galaxias, del espacio. Lo hacemos con una científica, una astrónoma que ha sido chilena, que ha sido la primera... María Teresa Ruiz, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Querido estar aquí. La primera en varias cosas, María Teresa, te quería presentar. Voy a leer, a primera presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, primera mujer en ganar el Premio Nacional de Ciencias, exacta. Primera mujer en entrar a la Universidad de Princeton, María Teresa Ruiz, además primera astrónoma recibida en Chile, ¿no es verdad? Cuando ni siquiera existía la carrera. Te agradecemos especialmente estar esta noche acá, María Teresa, para conversar, entre otras cosas, de este libro. Mira, es una publicación de ella, es una nueva versión de Hijos de las Estrellas, que escribe María Teresa Ruiz. Un maravilloso recorrido sobre los orígenes del universo y del ser humano, es lo que escribe ella más abajo. ¿Qué es esto, María Teresa, de ser Hijos de las Estrellas? Yo bromeaba contigo antes de enchar acá. Decía, pero no éramos hijos de Dios. Bueno, no... ¿Una cosa, no? No, una cosa no quita la otra. Ah, ya. Así que eso que quede súper claro. Cuando se trata de mezclar la religión o la fe con la ciencia, no es una buena mezcla. Aquí esto es ciencia... Es un libro, mira, yo lo estuve leyendo prácticamente entero, es un libro, yo diría que más que dirigido a científicos, que yo creo que no lo es, es un libro muy dirigido a divulgación científica. Exacto. A público en general, digamos. Hasta yo pude entender algo, así que me queda claro que es para todo tipo de público, María Teresa. Y partes con... voy a leer el título del primer capítulo, que es... dice... aquí está. ¿Dónde estamos y cómo llegamos aquí? Tú hablas, yo, entre otras cosas, miraba las fotos, que es un tema muy lindo que tiene este libro. Tiene un montón de fotografías. Y hay una que me llamó particularmente la atención. Se las voy a mostrar, ¿ah? Esto, que está acá. No sé si lo puedes mostrar ahí. Ahí está. Ahí está. Bueno, parece una telaraña, ¿no es verdad? No es una telaraña, es una simulación computacional de la apariencia del universo a gran escala. Bueno, yo decía que me sirvió mucho leer este libro, María Teresa, y ver esta fotografía para dimensionar algo, de lo cual conozco muy poco. Que es, o soy incapaz de imaginarme cómo es el universo. Esto nos muestra de alguna manera, y yo te preguntaba antes de, también de sentarnos, si uno tuviera que singularizar la Tierra en este mapa. Está nada mismo. Ahí no... ¿En un punto? ¿En un punto? ¿No se vería? No, no se vería. ¿Ni siquiera la galaxia? No, porque cada una de esas cosas brillantitas que se ven ahí son, en realidad, cúmulos de galaxias, que pueden tener decenas o cientos de miles de galaxias. Ajá. Así que... Y cuando tú dices, ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué te dice? ¿Cómo se explica? Bueno, lo que pasa es que el espacio y el tiempo no lo podemos separar. O sea, trato de hacer una especie de historia de... una clase de historia y geografía, solo que aquí no podemos separar las dos cosas, porque el espacio y el tiempo están unidos por la velocidad de la luz. Entonces, si yo me voy más lejos, me estoy mirando el pasado, porque las noticias que me llegan de ese lugar bien lejos son noticias cada vez más añejas, más antiguas, porque la luz se demora mucho en llegarnos, que es la que nos muestra cómo está esa galaxia o esa estrella o ese lugar en el universo. Entonces, uno no puede ver el presente en ninguna parte, incluso aquí. Ahora, estamos hablando de distancia. Yo sé que, de repente, es complejo hablar de cifras, porque uno no las dimensiona, pero la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Sí. Y estamos hablando de millones de años luz. Exacto. En algunos casos. Bueno, la galaxia grandota más cercana, que está girando una en torno a la otra, que es Andrómeda, está como a tres millones de años luz. Entonces... Eso se demora en viajar la luz desde Andrómeda hasta acá. Hasta acá. O sea, la luz que vemos hoy se generó hace tres millones de años. Sí, tres millones de años. Entonces, siempre... Y eso es lo más cerca que tenemos. Eso, bueno, para galaxias grandes sí es lo más cerca que tenemos. En estrellas son varios años luz. Entonces, cuando tú miras las estrellas en la noche, bueno, muchas de esas ya no están ahí. Son estrellas que pueden haber desaparecido, colapsado. ¿Cómo se llama el colapso de las estrellas? Se como que... Colapsan, colapsan. Se desploman sobre su propio... Sobre sí mismas. Es como que yo, en este momento, me da un desmayo y me caigo al suelo. Llego hasta ahí nomás porque está sólido esto. Pero si no, seguiría hasta el centro de la Tierra. Y uno puede mencionar, efectivamente, con esas distancias, María Teresa, el tamaño del universo. O es una pregunta inoficiosa, no tiene sentido. Porque además se está expandiendo, pero... Se está expandiendo y se está expandiendo aceleradamente, que es un cuento que es relativamente reciente, hace un par de décadas, que tiene que ver con un tema que le dieron el premio Nobel, de hecho, el descubrimiento. Eso que son observaciones hechas desde Chile, en que Mario Amú y José Más acá eran un equipo que hicieron muchas observaciones y que permitió a los que se ganaron el premio Nobel determinar que el universo se está expandiendo cada vez más rápido. Eso no lo conocíamos, no lo sabíamos. ¿Y qué significa que se está expandiendo cada vez más rápido en términos de, a ver, la lógica terrestre de riesgo? Muchos, los riesgos son terribles. Porque el universo siempre lo ha sido todo. Así que aquí empiezas a exigirte a tu cerebro... Voy a forzar. ...con sentido común. No, mientras más sentido común tenga, la persona más le cuesta. Ok. Porque el universo siempre lo ha sido todo. Desde que era chiquitito hasta que es una cosa gigante. No hay un espacio preexistente. Fija el universo, cuando se crea el universo se crea el espacio y el origen del tiempo. Tampoco se vale preguntar qué había antes. El origen del tiempo me cuadra, pero algo que se genera de la nada es como extraño. Uno podría pensar, es que uno siempre ve el Big Bang como una explosión, ¿verdad? Y las explosiones siempre son en un espacio preexistente. Por supuesto. Entonces hay que tratar de inventar una alegoría un poco distinta, digamos, porque como que se van separando. ...las cosas unas de otras. Bueno, con esto de que el universo se expande aceleradamente, como dices tú, las consecuencias son nefastas. Porque primero, eventualmente, todo va a estar tan separado de otras galaxias que al final vamos a mirar al cielo y no vamos a ver muchas galaxias o ninguna. Después, poco a poco, se le va a ir ganando la gravedad de nuestra propia galaxia y van a empezar a desaparecer de nuestro horizonte las estrellas. Finalmente, vamos a mirar al cielo y no va a haber ninguna estrella y finalmente nuestro propio sistema solar. Nosotros no vamos a estar aquí, no te preocupes. Ni la Tierra ni el Sol. Te iba a preguntar de cuánto salud goza nuestra estrella, nuestro Sol. Sí, no, le va a estar ya... ¿Es una estrella joven, mediana, vieja? Como... Los redes estaban dando una charla a unos niñitos chicos y yo le dije, el Sol, si fuera un ser humano, tendría como 40 años. Uno vive como 80 y ya se ha gastado la mitad del combustible como 40. Y todos los cabros chicos del curso se quedan deprimidos, básicos. O sea, oh, mi papá está súper deprimido porque cumplió 40. Me contaron todas sus aventuras. Pero el Sol es de mediana edad, ahora a medida que vaya gastando su combustible se va haciendo cada vez más caliente. El Sol era más frío antes y ahora está más caliente. Se cree que en algún momento Venus, que es un infierno impresionante hoy día... El segundo planeta más cerca, digamos. Del Sol, claro. Claro. Que tiene ahora 450 grados de temperatura y... La superficie, mira. ...y totalmente calcinado. Se le evaporó todo el líquido que lo tiene en la atmósfera. Entonces, caminar por la superficie de Venus es como caminar a mil metros bajo el nivel del mar. Esa sería el peso, la presión que sentiríamos. Claro. De hecho, hay una sola foto de eso, de Venus, porque tiene la atmósfera tan opaca... Vaya, vaya. ...que fue un vehículo que mandaron los rusos, que se llamaba Vénere, una de las Vénere. Llegó, aterrizó y se calcinó, pero alcanzó a mandar una foto. Así que es la única foto que tenemos de Venus y una cuestión amarilla, así con una atmósfera... ...y con una tierra, con un suelo totalmente negro. Bueno, se creía que alguna vez Venus fue agradable. Fue... Cuando el Sol estaba menos caliente. Claro. Más frío.